...durante estas semanas el baño de las familias... ...en la piscina municipal de Albolote... ...se completa con un uso más deportivo y saludable... ...durante las mañanas, en tres quincenas... ...se desarrollan cursos de aquallín... ...natación en los niveles de iniciación medio... ...y perfeccionamiento para todas las edades... ...y natación para bebés... ...todos los días durante la semana se imparten estos cursillos... ...que tienen un precio que oscila... ...entre los 16 euros de los cursos... ...y los 25 euros del curso de bebés... ...para los interesados quedan plazas... ...en la primera quincena de agosto... ...en el mes de julio la ocupación ha sido del 80%... ...además de los cursos la piscina tiene como principales usuarios... ...las familias y grupos de amigos... ...que disfrutan de las instalaciones durante todo el día... ...gracias a la consolidación de los bonos familiares... ...y de los parados... ...las instalaciones están siendo disfrutadas... ...por un amplio número de alboloteños... ...hay además precios especiales a partir de las 5 de la tarde... ...a un euro y medio los mayores... ...y a un euro los niños... ...para aquellos que quieran estar un rato en la piscina... ...o bien practicar una hora de natación en horario de tarde... ...la tarifa normal es de 4 euros y medio los adultos... ...y de 3 los niños... ...para los empadronados en albolote... ...también hacen uso de esta piscina... ...los alumnos de las colonias urbanas... ...de la ludoteca de verano... ...y demás colectivos que participan... ...en las propuestas de ocio y tiempo libre... ...del ayuntamiento... ...la Concejalía de Deportes informa que está prevista... ...la apertura del bar de la piscina para la próxima semana... ...la piscina municipal de albolote estará abierta al público... ...hasta el próximo mes de septiembre.